¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a dividir cifras, números de 4 cifras en el dividendo entre 2 cifras en el divisor. El primer ejercicio es el 7625 entre 61. Como tenemos 2 cifras en el divisor, vamos a tomar las primeras 2 cifras del dividendo y miramos cuántas veces entra el 61 en el 76. A veces podemos aplicar el siguiente truco y es quitar la última cifra de cada número y comprar sólo las primeras. ¿Cuántas veces entra el 6 en el 7? Pues entra una sola vez. Vamos a poner eso por acá. Esto implica que el 61 entra una vez en el 76. A veces este número es erróneo, pero ya les voy a explicar qué pasa con eso. Ya teniendo este número vamos a multiplicar 61 por 1, ponemos el resultado aquí abajo y luego restamos. Hagamos el ejercicio. 1 por 1 me da 1, 6 por 1 me da 6 y ahora resto. Si yo resto me da que 6 menos 1 tengo 5 y que 7 menos 6 me da 1. Algo importante aquí es que si nosotros nos equivocamos con este número pueden pasar dos cosas. La primera es que si usamos un número más grande el resultado de la multiplicación va a ser mayor a este número al cual le tenemos que restar. Por ejemplo aquí hay un 76 y el resultado de la multiplicación si usamos un número más grande me puede dar 93. Y entonces aquí yo ya no puedo restar porque 76 no le puedo quitar 93. La otra cosa que puede pasar es que pueda utilizar un número más pequeño y que cuando reste el resultado de la resta me dé un número mayor a 61. Digamos que yo resto y al final me queda 75 como resultado. Ahí estaría mal porque el divisor no puede ser más pequeño que el resultado de la resta. En este caso el número correcto es 1. ¿Por qué? Porque pude restar y como resultado tengo 15. Que 15 es menor a 61. Entonces estamos muy bien. Continuamos con la división bajando el siguiente número que es un 2. ¿Cuántas veces entra el 61 en el 152? Entra 9 veces. Ponemos aquí. Entra únicamente 2 veces. Ponemos aquí y para saber si estamos bien con este número vamos a multiplicar. 1 por 2 me da 2. 6 por 2 es 12. Aquí en principio me doy cuenta que estamos bien porque si puedo restar a 152 le puedo restar 122. Ahora solo falta ver si la resta me da como resultado un número menor a 61. 2 menos 2 es 0. 5 menos 2 es 3. Y 1 menos 1 es 0. ¿30 es menor a 61? Sí. Entonces vamos muy bien. Bajamos el siguiente número y continuamos con la división. ¿Cuántas veces entra el 61 en el 305? Pues entra 5 veces. Ponemos el 5 por acá arriba y ahora nos toca multiplicar. Empiezo con el 1. 1 por 5 es 5. 6 por 5 es 30. Resto estos números. 5 menos 5 es 0. 0 menos 0 es 0. Y 3 menos 3 me da 0. En este punto me doy cuenta que ya no puedo seguir dividiendo por lo tanto he terminado con el ejercicio. Además abajo me han quedado solo ceros. Esto es el residuo. Y como no ha quedado ningún otro número distinto a 0, digo que la división es exacta ya que no hay residuo. 7,625 dividido entre 61 es igual a 125 exactos. Vamos ahora con el segundo ejemplo. Tenemos 1,274 entre 49. Tomamos el 49 y miramos cuántas veces entra en el 12. Que son las primeras dos cifras. Pero ya se dieron cuenta ustedes que el 12 es más pequeño que el 49. Por lo tanto 49 no entra en el 12. ¿Eso qué implica? Que ahora en vez de tomar 2 vamos a tomar 3 cifras. ¿Cuántas veces entra el 49 en el 127? Entra dos veces nada más. Sabiendo esto vamos a multiplicar 49 por 2. Empiezo con el 9. 9 por 2 es 18. Coloco el 8 y llevo 1. 4 por 2 es 8. Más una que llevo me da 9. Voy bien porque si puedo restar. Ahora solo falta ver cuál es el resultado de la resta. 7 menos 8 no se puede. Así que presta. 17 menos 8 me queda 9. Este 2 ahora es un 1. De tal manera que aquí me ha quedado 11. 11 menos 9 es 2. Y ya tengo el resultado de la resta que es 29. Como es menor a 49 vamos muy bien. Bajamos el siguiente número y repetimos el procedimiento. ¿Cuántas veces entra el 49? En el 294. Y aquí entra 6 veces. Así que ponemos 6 arriba y llevamos a cabo la multiplicación. Multiplicamos 49 por 6. Empiezo con el 9. 9 por 6 es 54. Coloco el 4 y llevo 5. Voy con el 4. 4 por 6 es 24. Más 5 que llevo 29. Resto. 4 menos 4 es 0. 9 menos 9 es 0. Y 2 menos 2 es 0. De esta manera me doy cuenta que he terminado con la división. No hay residuo. Por lo tanto esta es una división exacta. Y de forma bastante fácil ya tengo resueltos los dos ejercicios. Si este video les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios. Adiós.